¡Buen día! ¡Cookie Crocheteras! ¡Cookie Crocheteros del Mundo! ¿Cómo estamos? Vamos allá, vamos a ver, hoy estamos haciendo mariposas, 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 distintos tamaños, modelos y formas de mariposas. Hoy toca esta, o ahora vamos a ver esta, por aquello de ayudar o de ponerme en contacto con la asociación La Yaya para ayudar en su proyecto solidario. Y lo que quieren es dar visibilidad a los afectados por la esclerosis múltiple, haciendo mariposas naranjas. Yo desde aquí solo puedo dar la visibilidad, aparte de comentarlo y por favor difundir la noticia para que se hagan millones de mariposas y podamos conseguir fondos, conseguir ayudas, conseguir avanzar en la enfermedad en definitiva, porque es terrible, ¿no? Que se lleguen a conseguir y a investigar y seguir intentando ver cómo poner una solución a algo feo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer hoy esta mariposa, que es muy linda y que es la única que tengo así de color más o menos naranja, aunque me parece que es más coral, pero bueno, es la única, esta sí está hecha en este color y yo creo que es muy bonita. Vamos con ella, espero que os guste y si es así, pues un like, ¿vale? Pero lo más importante, visitar la yaya, la yaya ORG, mariposas naranjas. Bueno, vamos a trabajar esta mariposinha, vamos a hacerla y vamos a necesitar como excepcional estos ganchitos. Bien, vamos a empezar a hacerla porque vamos a trabajar con esta hebra que brilla, que parece que la mariposa nos brilla, es divina. Bien, y vamos a trabajar en dos colores, en esta ocasión el salmón y el beige. Bien, es fácil, vamos a empezar haciendo un nudo corredizo, bien, y aquí dentro vamos a poner nuestro gancho, donde vamos a poner siete, o sea, perdón, ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, bien, y ahora, y sobre toda la fila de cadenas, salvando la primera, vamos a hacer siete puntos bajos, en cada punto, un punto, uno, uno, perdón, que enganche mal, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, una cadela al aire, cortamos la hebra. Cortamos, sacamos y ahí tenemos ya nuestro cuerpo de nuestra mariposa, bien, y ahí solo cambiaremos el color. Ahora voy a hacer un nudo. Para que nuestras antenitas, que son estas, se nos queden así un poquito más, ahí pegadito, así, un nudo ahí, y otro del otro lado. También contribuyo, ayudo a que no se deshilache esta hebrita, que queda muy doradita y muy linda, pero también a la vez nos queda un poquito suelta, veis como es la hebra. Entonces hacemos más o menos en la misma altura, que está ahí más o menos. Y tenemos listas nuestras antenitas, que vamos a hacer ahora, marcar los puntos, vamos a saltar, aquí tenemos las cadenas y aquí son puntos bajos, bien, pues nosotros vamos a trabajar, por un lado, en los puntos bajos, y por el otro lado, sobre el punto de cadena. Pero esta parte va a ser nuestro cuerpito, esta parte de atrás es la que vamos a utilizar, bien, como va a ser el cuerpo de nuestra mariposa. Entonces, vamos a enganchar los marcadores para saber dónde vamos a empezar a trabajar o dónde tenemos que marcar, porque luego se complica. Si os fijáis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, y por el otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, bueno, pues nosotros vamos a trabajar en el 1, 2, en el 3, que es este. Y en el 4, que es este, bien, porque lo que sí que vamos a hacer es empezar por el otro lado, vamos a empezar a trabajar por el 3 y el 4, bien. Entonces, vamos a enganchar nuestra hebra nueva, que es el color salmón, tan lindo, y lo vamos a poner, teniendo, este es el derecho, vale, hemos dicho que vamos a hacer el derecho, pues vamos a trabajar sobre esta hebrita, solo una, sobre esta hebrita, bien, entonces, en el punto 1, 2, en el 3, vamos a empezar a poner puntos, bien, tantas como 9 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y ahora, y dentro del mismo punto, vamos a hacer un punto alto, donde vamos a poner 4 hebras, un punto alto cuádruple, y dentro del mismo, empezamos a hacer ese punto, en ese mismo punto, vamos a trabajar todos los puntos, bien, entonces, vamos a ir sacando de dos en dos las hebras, y tenemos una vez, 2, 3, 4 y 5, y ahora, una, dos, y tres veces, para hacer un punto alto triple, 2, 3, otra vez, un punto alto triple, y volvemos a trabajar esas, esos puntos, 1, 2, 3, y otra más, 1, 2, 3 hebras dentro del gancho, y el punto ahí, muy bien, todo ya, está llenándose, está este ala, se está llenando de puntos, las sacamos todos, y el último, ahí tenemos nuestra primera, nuestro primer pedacito de alita, bien, bajamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y la vamos a llevar, aquí, al mismo punto, todo el tiempo, en el mismo punto, y con un punto deslizado, y nos vamos al siguiente, que se nos queda ahí, no sé si lo podemos ver, nos queda ahí, el siguiente punto, y otra vez, un punto deslizado, para irnos hasta él, bien, lo vemos ahí, vemos cómo, vamos a seguir, que lo vamos a ver después, mucho mejor, ya vais a ver, subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para hacer puntos altos, con 3 hebras, punto alto, doble y triple, punto alto, triple, y aquí, vamos a hacer 3, 3 puntos altos triples, en el mismo punto todos, vale, las mariposas, aparte del objetivo, que perseguimos ahora, que es tan lindo, tan solidario, trataremos de echar una mano, de poder dar toda la visibilidad que se pueda, aparte de eso, estas mariposas, nos sirven de infinidad de cosas, ya hemos hecho las 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, para hacer un punto deslizado, en el mismo sitio, bien, y ahora, vamos a crecer este puntito, vamos a dejarlo abierto, y nos vamos a ir, espera, que se me está molestando, vamos a ver, vamos a ver cómo tenemos ya esto, tenemos la mitad de la mariposa, a ver si la podemos ver, ahí está, veis, ahí tenemos la mitad de nuestra mariposa, se ve bonita, verdad, vamos a hacer la otra mitad, para que esto se nos cuadre, y quede más linda todavía, entonces, nos tenemos, nos tenemos que ir a este punto, por eso lo he marcado, porque después, como se llena y se mueve tanto, lo mejor es dejarlos marcados, entonces, yo voy a quitar ahora mismo, la marca, para enganchar el punto, voy a traerlo hasta acá, veis que lo he dejado suelto, bueno, pues lo voy a traer para acá, para trabajar sobre esta cadenita, bien, lo voy a traer, del tirón, ya lo tengo ahí, voy a tirar de la cuerda, de la hebra, tenemos ya, nuestra hebra venida aquí atrás, puesta aquí atrás, y es donde vamos a empezar a hacer todos los puntos, voy a repetirlo si os parece, vale, porque lo que hicimos fue, teníamos, acabada, tenemos acabada, las dos alitas de un lado, y tenemos que irnos al otro, acordaros, yo quité, yo puse las dos, las dos marquitas, pero ahora, ya quité, la de al lado de esta, que es esta, y entonces, yo, marco, o sea, pico en el, en el gancho, pico en el agujero, en el punto que me corresponde, que es este, y voy a traer mi hebra, aquí, la voy a sacar, bien, y ahí, desde este sitio, ya empezamos a hacer de nuevo, esta alita, en este caso, o sea, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, para hacer los 3 puntos altos en el mismo, bien, igual que hiciéramos, en el otro lado, hacemos aquí, sobre el mismo punto, 1, 2, 3, tenemos las 3, pues bajamos con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora, un punto deslizado, en el mismo punto, vale, quitaremos nuestra marca, que es el siguiente de los puntos, pero bueno, que tengamos claro, cuáles son esos puntitos, donde tenemos que ir, que es el siguiente, y nos vamos, pues, al siguiente, con un punto deslizado, que está ahí, y volvemos a hacer lo que en esta alita, es decir, 5 cadenitas, o si estamos haciendo el revés, hemos ido, y ahora volvemos, entonces, tenemos que empezar por aquí, hacer los puntos altos triples, 1, 2, 3, 4, 5, los puntos altos triples, en el mismo punto, el tercero, 3, 3 hebras de nuevo, el tercer punto alto triple, y acordaros, 1 más, 1, 2, 3, y 4, para hacer un punto alto cuádruple, así, las alas de arriba, se nos quedan una pizquita más grande, que las otras, y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, las mismas que hiciéramos al principio, para acabar en el punto deslizado, haciendo punto deslizado en el mismo punto, cadenita al aire, como siempre, para evitar que se nos cierren los puntos, que se nos abran el trabajo, y tendremos tan solo que esconder las hebras, voy a quitarlo, y tendremos ahí, voy a ponerla bien, nuestra florcita, nuestra mariposita, terminada, tengo que cortar aquí, las antenas un poquito, voy a esconder las hebras y nos volvemos a ver, a ver qué os parece esta mariposita, he escondido ya las hebras, y tenemos nuestra mariposa lista, para estar de paseito, por ahí, qué os parece, si me han quedado las antenitas, ahí, mejor, así, ahí está, qué os parece nuestra mariposa, forma parte de toda la colección de mariposas, que estamos preparando, para que todo el mundo haga su mariposa, qué os parece la idea, vuelan, eh, esta parece que va a volar, y brilla, es muy bonita, muy, muy bonita, bueno, espero que os esté gustando toda la colección de mariposas, las que estamos haciendo, porque a mí, la verdad, es que es algo que me está llamando mucho la atención, me encanta, chao, bueno, terminada, la mariposa, las mariposas, todas estas son las que vamos a hacer, hoy, la que tocaba, pero, si queréis aprender a hacer cualquiera de estas, hay una lista de reproducción, que voy a dejar por aquí, el enlace, para que podáis aprenderlas a hacer todas, eh, sabéis que el fin por el que lo he hecho, creo que mueve montañas, que es ayudar a los demás, es mi granito de arena, mi aportación, para que otras personas puedan aprender, y podamos ayudar a otros, en este caso, la asociación La Yaya, os recuerdo, quiere hacer esta exposición de mariposas naranjas, naranjas, acordaros, mariposas naranjas, para hacer una llamada de atención, una ayuda a la esclerosis múltiple, una enfermedad terrible, entonces, desde aquí, pues, mi pequeñita aportación, haciendo los tutoriales de todas estas mariposas, así, cada uno, no tendrá excusa de hacer, la más fácil, más complicada, creo que todas son divinas, así que, elegir la vuestra, y a ello, desde aquí, yo, nada más, me voy a poner a comprar hilos naranjas, para poder hacer, mariposas naranjas, que poder enviar, pero, ya tenemos de avanzadilla, los tutoriales de cómo hacer, ¿os parece? Si os gusta lo que veis, os, un like, y suscribiros al canal, compartir, compartir esta información, para que más gente pueda hacer las mariposas, compartir la asociación La Yaya ORG, vale, La Yaya, es la, bueno, arroba, ves, Ayaya ORG, para poder consultar, visitar, hacer mil millones de cosas. Gracias por ver el video.